a ti no te gustan las canciones de Luis Miguel dile a Alex, mira, quita eso no lo pongas y que va a decir Alex mi amor yo estoy siendo y que va a decir Alex, estas en mi vehículo usted esta en mi vehículo y en mi vehículo se escucha Luis Miguel, que hacemos te baja, te baja, no quiere escuchar Luis Miguel Luis Miguel se queda, tu te puedes bajar Luis Miguel se queda en el carro Luis Miguel se queda saludos gente episodio numero 9 de tal vez mañana, estamos en vivo algo diferente espero que les guste esta nueva dinámica, estamos probándola así que vamos pa'lante estamos aquí, ese es el intro exacto, ese es el intro estamos aquí ya bregando exactamente, bueno gente estamos corriendo bien verdad, si, estamos en vivo bueno gente, muchas gracias por estar aquí con nosotros estamos en tal vez mañana episodio 9 Kevin está practicando esas introducciones me gustó la de hoy, para cambiar un poquito la dinámica ya que tú siempre lo comienzas si, me gustó para variar un poquito me gustó, me gustó la de hoy y Kevin llevamos dos semanas sin hacer estos episodios cuéntame que has hecho no estamos quitados, no estamos quitados nunca quitados es que yo no recuerdo bien que fue lo que pasó la semana pasada pero este, pues no pudimos hacerlo pero no nos quitamos al contrario este, no aguantamos la semana pasada pero esta venimos venimos con par de cositas chéveres si, tenemos temas que ni votándolo yo creo que esto va a durar dos horas no me guste por lo menos estirame el chicle ahí por lo menos una hora como siempre lo que le estamos trayendo a ustedes exacto espero que les guste y vamos a empezar pues por lo inevitable vamos a empezar lo inevitable vamos a empezar por el tema que está en la boca de todo el mundo del álbum más pegado del momento tú no vas a hablar de eso ahora si, vamos a empezar con eso para salir de eso, ¿verdad? si, mentira ¿cómo que para salir de eso? que si yo no he escuchado el álbum te la has de ver si yo no he escuchado el álbum no puedo salir de eso cuéntame pues cuéntame tu opinión escuchaste el no es completamente bias porque no has escuchado nada si, escuché la canción en Coasales el pueblo más lindo de Puerto Rico ah, ¿cómo era que se llamaba? no me acuerdo ah, pero ya no ya lo tienes pero ya no si, mira, lo anoté y todo pero ya no el video salió hoy este llegamos a la conclusión de que fue grabado en Arecibo llegamos a la conclusión bueno nos llegamos nosotros, ¿verdad? como que todo el mundo cuando oye el video este, mucha gente de aquí del área de Arecibo pues este, rápido reconoció el cine y entendemos bueno yo no he visitado muchos cines de Puerto Rico he visitado como 4 o 5 pero era bastante obvio que que es el cine de Arecibo claro claro, ¿no? uno de los cines más lindos que hay en Puerto Rico hay que decir y Bad Bunny no pudo escoger mejor pueblo hay que decirlo no, no es obvio Kevin faltó con que lo que lo considerara contigo ¿verdad? vamos 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 a imaginar Kevin vamos aquí a imaginar rapidito otro ejercicio, cuéntame ¿en qué otro pueblo lo hubiera grabado? bueno, no sé ¿en qué otro pueblo lo hubiera grabado? tiene que grabarlo en la villa del Capitán Correa en la capital de Puerto Rico en Arecibo Ciudad de Campeones el concepto del video ¿viste el video? por lo menos sí, sí, vi el video está súper chévere sí, me gustó estuvo entretenido en verdad Bad Bunny siempre hace esas cosas como creativas exacto como que diferente y ayer sacó un video de también la del video de la canción de Siva a tu mamá creo que se llamó este ¿cuál es la canción que más te gustó del álbum? del álbum sí tienes 20 opciones tengo 20 opciones fíjate la de Daddy Enki me gustó un montón que es la Santa me gustó bastante pero es por la pista yo diría ok no voy a decir Zafaela porque esa es como que por default a todo el mundo le gusta déjame ver otra que me gustó fíjate siempre que llego a la canción de vete ignorante porque ya eran viejas como que no le veo lógica tener que escuchar esas dos porque lo estoy escuchando siempre lo escucho lo escucho en orden este o sea que tú lo has escuchado más de una vez sí lo he escuchado como cómodo como 3 o 4 veces ya pero no has escuchado más nada porque si tienes 20 canciones y van como 3 o 4 días que salió literalmente no has escuchado más música más que más bolas exacto estoy escuchando y también fue hoy por ejemplo tuve en San Juan solo lo escuché ahí un buen rato lo escuché el disco completo este ya no hay ninguna canción que te esté cansando ya no es que por eso trato de no quemarlo tampoco porque lo escucho como que en en viaje largo pues lo pongo para te sigo pero la de Dayan que me gustó mucho este también la la última que es como el mensaje como tal yo diría que como una conclusión ¿cuál es la última? la que es la de corazón pero él tiene una canción que cuando termina el el disco pues es como la conclusión del disco dando un mensaje que él le dice como que dedicándole a la abuela que si lo vio en el Super Bowl ok ok es como una dedicatoria prácticamente brutal esa última canción brutal pues mira yo escuché la de en verdad se escuchó bastante genuino bien honesto yo escuché la de ¿cuál fue? la de Yo Perreoso la he escuchado en todos sitios porque la tienen puesta en todos lados la tienen quemada Zafair ha escuchado par de partes la que escuché completa fue la de Pero Llano que quería ver el video de todo lo que era de acá de Arecibo como que lo quería ver que se yo y ¿qué más? yo lo he escuchado todo no sé como que no podría no estoy para elegir como una canción porque no tienes una favorita porque todas son diferentes exacto te sigo me gusta en verdad yo pienso que el concepto del disco está súper bueno ¿te gustó más que por siempre? pues diría que por siempre es mucho más variado que mucho más variado que que este porque este es bastante reggaeton y fíjate este tiene más canciones tiene mucho más canciones pero él lo trató de hacer bien old school ok pero yo pienso que de alguna manera no lo pudo haber hecho y entonces que iba a coger lo que dijiste ahorita del tema que habló que se escuchó honesto porque otro que sacó tema honesto y serio fue Residente ahora que lo mencionas fueron 7 minutos lo vi completo lo de Residente sí ¿qué piensas de ese tema y del video? ¿te gustó? en verdad me gustó yo veo mucha gente diciendo ah que si esta canción que ah que estoy buscando todavía el ritmo de la canción como que mira hay que ser honesto la canción de Residente yo solo que ya te la escuché cuando va camino a un jangueo porque no es diferente son conceptos diferentes yo lo vi yo lo vi con Joanilli en casa y en verdad él usaron muchas fotos de él se ve interesante yo como que me gustó mucho porque también yo veo bien genuino y es profundo y es bueno porque así mucha gente ya hablando en serio que pasa por situaciones y cosas que los artistas que sean famosos que uno piensa que si yo tuviera más dinero los problemas se resuelven o si yo lograba tal cosa porque hay algo que decir lo que te gusta o no te gusta la música de Residente es un tipo muy exitoso en lo que ha hecho y ha tenido sus tropiezos y ha tenido sus tropiezos también pero te da a entender que hay que ser feliz con uno exacto y también yo lo vi ese video también como que si él sintiera que que me la tiene algo y no sé que si él siente que le están tirando como que que siempre Puerto Rico como que le da la espalda sí pero pues tú también tienes un personaje como Residente que es una persona no sé si debería decir esto pero es una persona de izquierda que es sí es controversial pero eso no es ningún secreto no exacto y más en un país que es como Puerto Rico que es bien polarizado como que sí en realidad en realidad si fuera de derecha fuera lo mismo sabes como que yo pienso que la gente lo que no le gusta es los extremos exacto como quien dice y la gente en verdad tú sabes que cuando tú dejas saber tu pensamiento en especial cuando es política o religión tú te expones a una tasa de rechazo más grande porque es una realidad asumes postura y es valiente asumir postura más cuando cuando tú dependes de la fanaticada y asumir una postura independientemente puedes estar de acuerdo o no de acuerdo pero es admirable ver que la gente a mí te voy a decir la verdad a mí me caen mejor los artistas las figuras que simplemente hablan su verdad y ya exacto son bien transparentes y como que asumen lo que dicen exacto no son grises mira yo soy así pienso esto por esto esto y esto y no tienes uno que estar de acuerdo en desacuerdo o sea como que no importa como son exacto y Bad Bunny ha sido siempre esa persona Bad Bunny siempre ha sido transparente como aunque fíjate digo no sé si lo ha hecho pero yo creo que de los puntos políticos no lo he visto hablando o sea aparte de lo de la renuncia de Ricky exacto lo hemos visto siempre que está activo y como que apoya los movimientos pero que te digo que no sea como quien dice como en el caso de Residente que ha dicho abiertamente que es independentista él como que no sea afiliado con ninguna ideología o partido en particular no sé es interesante y vamos a hablar de uno de los temas que siempre hablamos Kevin pero antes ya que estamos hablando de música ¿qué tenemos? otro que ha solto el debut del disco ah espérate verdad se me iba a olvidar por poco se me queda el Giovanni Vasquez que himno que himno yo no puedo decir más el video está brutal eso sí está ahí ofreciendo mango por un sitio y siete llaves sí la placita completa toma mango super durísimo sí Giovanni Vasquez siempre haciendo su su creatividad estaba viendo un video que era como que el behind the scenes de como que fue que grabaron el concepto como lo hicieron y eso y era exacto estaba realengo y era de ahí no falla que son personajes que aparecen mucho en Chente con Chente sí y entonces yo no sé estaban contando ellos que pues tenían parte de la canción de Van Gogh que fueron los par de versos que Giovanni este cantó una vez en el episodio de Chente pero entonces que yo no sé a quién fue que se le aceptó a ellos y le dijo que querían que Giovanni terminara la letra para hacer los videos y pues Giovanni como alguien para invertir exacto como que alguien estaba dispuesto a meterle chavo meterle chavo al tema y pues ellos le produjeron entonces más cantaron entonces las voces le hicieron la música a Giovanni y hicieron el video que el video salió ayer y creo que tiene más de 100 mil views sí tenía par cuando yo lo vi tenía como 90 mil o algo así o sea estaba bien cerca estaba bien cerca yo lo vi esta mañana y creo que tenía más de 100 mil views oye y fue valiente porque lo sacó un momento en que en que lo que hay es música por todos lados exacto se arriesgó porque lo que está sonando ahora es Bad Bunny que sí 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 hay competencia pero que también se la están dando y que me da risa porque empezaron a correr un meme que que Giovanni tiene más hits que el Guayna lo vi lo vi y Giovanni y Giovanni le dio un retweet a ese no le va a dar retweet a ese comentario a ese meme pero pero hay que ser justo también con algo la gente ha molestado a Guayna con eso pero Guayna no lleva ni la mitad del tiempo de la que lleva Giovanni siendo Giovanni pero yo no sé que tú piensas porque mira tenemos a este personaje que es Giovanni que la gente lo quiere quizás por por el personaje por él que es loco bien espontáneo y pues no le pesa nada en verdad él hace lo que quiere y no le importa y entonces la gente como que como verdad uno no no sabe si Giovanni realmente está llevando como que ese personaje en serio o no pero pues él así loco con esa dejadez pues ha tenido fama y todo el mundo lo quiere y todo el mundo lo contrata y le paga lo que le pague por hacer los videos esos que hace y tenemos después a esta persona que es el Guayna que se pegó con un freestyle yo no sé qué y él ha estado como que tratando de yo no sé como que tratando demasiado trying to heart para hacer algo sí te entiendo no sé es que en verdad tú sabes que yo he pensado que en el 2020 con tanto contenido con tanta cosa como que tú tienes que dedicarte a hacer cosas que te llenen que te dejen dinero obviamente porque pues tú tienes que vivir pero yo creo que lo que quieres llegar es que tratar de no hacerlo con demasiada ambición es que te vas a ver como que bien escrachado no es eso es que ya estamos en la época del contenido en que literalmente el dinero si juega una parte pues por la colocación de la música y de todas estas cuestiones pero ya es más de creatividad de crear un personaje Bad Bunny no es Bad Bunny solamente por su música Bad Bunny es Bad Bunny por la moda Bad Bunny es Bad Bunny por el mensaje Bad Bunny es Bad Bunny por lo que él representa no es por las canciones solamente que las canciones tienen que estar pues si tienen que estar pero él te vende la experiencia mira que hablando de eso rápido como que super random que dicen que es el que tira by the way ah estaban hablando mira que nosotros estuvimos hablando de la última de teoría de conspiración en parte del mensaje que él dice de que si en nueve meses vuelvo a sacar un disco y me retiro están diciendo que va a ser papá si vi la foto vi la foto e hicieron el calco de los nueve meses eso es ok tremenda teoría pero yo no dudo que yo no dudo muchísimo que porque él vaya a ser padre se vaya a retirar de la música si te entiendo no creo bueno la lógica que yo le puedo ver es que diga que quiere pasar tiempo con el nene que no quiere estar de gira todo el tiempo también si tú vas a tener familia pues la prioridad va a ser tu familia y hay que decir una cosa hay que ser realista o sea Bad Bunny ha llegado como que a lo más alto muy rápido y a veces no sé quizás el hambre no es la misma y lo otro es tú también digo no sé no sé realmente un artista a ese nivel está comprometido tiene su calendario comprometido ya un año ponle ya tiene un año completo ya comprometido sí que tú no pues en verdad porque nosotros no sabemos a lo que ellos se dedican acuérdate hace más de un año que él no saca un disco pero pero ponle que lleva un año completo trabajando en ese proyecto y él tuvo que haberle dedicado un montón de tiempo porque estaba viendo loco en los videos de él el nene tiene una pijama y la pijama tiene las iniciales del disco creo que en el en el tiene una lámpara el calendario completo es lo que tiene porque ese nombre está más largo el calendario tiene todas las iniciales todas las vocales y todo pero mira tiene una lámpara también que tiene las iniciales completas del álbum no y el video del cine estuvo brutal porque le puso como las partes de las películas les puso como cosas en verdad está duro está duro el concepto él tiene un equipo de trabajo que bueno obviamente él es el que va a todo el cine a todo eso pero que tiene demasiada visión y estaba viendo también en una entrevista te aquí desviando un poco del tema una entrevista que había hecho el residente a los Rivara Destino de cómo fue el proceso de cuando ellos grabaron la canción de Flor que va a salir el día de los padres y que estaban viendo un clip que decían que Bad Bunny estaba dispuesto a hacer un un EP de boleros nada más que él tiene como que parece que estaban diciendo los muchachos de Rivara Destino que quizás él puede quizás retarse o que dejas hacer algo diferente es que es lo que te digo estaba dispuesto a hacer algo súper diferente es que es lo que te digo cuando ya tú logras ciertas cosas quizás tú quieres retarte y hacer algo que se te complique más quizás él encuentra que ya por ejemplo el trapo el tipo de música que él hace ya se la hace sencilla ¿qué tendrá de especial Bad Bunny? yo creo que es la moda el concepto la música sí juega aparte pero no es suficiente porque eso a veces es como que o sea no es suficiente hay artistas talentosos o sea porque no se trata de la música solamente es como yo te digo la experiencia la moda exacto pero saliste del chamaco saliste de la nada y como que sí porque como pega porque pega de repente claro que trajo el diferente que la gente que el público lo quiere tanto es que yo no veo que sea algo sobrenatural no lo que pasa es que él es un artista pero él no te habla como si fuera un artista o sea él tuitea como tuitea la gente normal y tuitea cosas normales hace video live hablando de tú a tú otra cosa que él tiene es que por ejemplo él ha llegado bien lejos en otros países sin embargo nunca deja lo de acá por ejemplo tú fuiste al concierto de él y tú veías lo de no te duermas por ejemplo que es algo bien criollo algo bien de nosotros y no lo suelta o sea siempre se ha mantenido bien de toda la cultura y él tiene un demográfico bien específico o sea son muchas personas pero cuando digo bien específico es que él le llegó a una gente que otros raperos no le llegaban por ejemplo gente que le gusta el rock le gustaba Bonnie y gente que le gusta él fue capaz de acaparar como que claro porque como unir toda esa diversidad porque él es un rapero pero la gente no lo ve con el estilo de maleante o sea no sé si me entiendes eso es lo que también a veces como que me choca un poco porque tú no ves a Bonnie cantando maleanteos de ñengo y sin embargo la persona que tiene dos featureings en el disco de él es ñengo que es otra cosa que quizás hasta lo mismo en el género le ponen tirado hasta la mano y decirle mira tú no eres tú no eres rapero como que pero sin embargo como que tú ves tú ves que todo el mundo en el género este se la da a él y es lo que dice como que ah Bonnie siempre se pasa cantando que si maleanteo este y lo otro mira él nadie nadie tiene problemas con él no y otra cosa él sí exacto no y él ha apoyado talentos de acá como Marvel Boy también que fuera otra vez a Yamaya West con él grabó con el audio o sea son muchas cosas pero es lo que te digo sí sí entonces pasando a otro tema sí ya hablamos ahí cubrimos un poquito lo de música este que vamos a meter UFC UFC ADESAÑA vs. Romero ADESAÑA vs. Romero con quién te vas vamos a hacer esto rápido rápido yo diría Romero te vas con Romero yo quiero que gane Romero ganará Romero puede Romero puede de que puede no hay duda voy a él y si es un duro Romero ha tenido las últimas dos peleas que ha tenido las ha perdido no las ha perdido por scorecards tiempo by the way perdón tú la semana pasada no había pasado en el último programa no había pasado lo de Tyson Fury con Wilder ¿verdad? no no te tengo que comentar algo de eso para que te rías papá pero sí pero anyway cogiste a Romero sí mira ADESANYA ARCHO como que también se ha aprobado bien fuerte porque ADESANYA no está ahí por el gusto ADESANYA le ganó a Kevin Gastelum le ganó a Robert Whittaker que también Robert Whittaker ha peleado dos veces con Romero y dos veces se han ido a los cinco rounds que han sido peleas fuertísimas como que y Gastelum perdón ADESANYA se ha aprobado bastante bien y ha hecho pelea súper brutal y dicen que el próximo la próxima es la estrella que todo el mundo estaba esperando sí definitivamente él es uno de los mejores que hay ahora mismo yo creo que yo creo que ADESANYA es como que el futuro pero yo voy a Romero en verdad porque es cubano yo pensé que vivas ADESANYA no no a mí me encanta ADESANYA porque tú me habías mencionado que a ti te encanta ADESANYA a mí me encanta el estilo de ADESANYA me gusta mucho pero voy a Romero pues por ser latino por ser cubano que se yo pero como que fuera de ahí en todas las demás peleas de ADESANYA voy ADESANYA excepto aunque también si pelea con John Jones con John Jones ADESANYA sí en un futuro le voy ADESANYA pero vas de que quieres que gane o vas de que piensas de que va a ganarle en 205 pero crees que le gana en 205 es que no sé ADESANYA sé que está en 185 son 20 libras contra el mejor de todos los tiempos por mucha gente aunque para mí para mí el mejor de todos los tiempos es GSP pero no yo creo que yo se la da tú crees que Jones le gana ADESANYA ADESANYA le gana ADESANYA no sé escúchame algo para cambiar el tema rápido porque esto te va a dar gracia ok yo dije aquí en el último episodio que Jason Fury era el campeón mío y el campeón del pueblo ¿verdad que yo lo dije? sí y después dije que era gelajando pero era gelajando en serio efectivamente se metió a ese ring y lo que dio fue una paliza una cátedra una cátedra de boxeo a Deontay Wilder ¿verdad? ¿sabes qué dijo Wilder? se acabó en el séptimo round fue en el séptimo pero le pasó el tractor por encima como dicen ¿y tú sabes qué dijo después Wilder? lo de las pecas del best que la ropa con la que entró al ring pesaba tanto que lo dejó sin piernas y él quedó exposed porque creo que cuando a él lo llevaron a Joe Rogan a Joe Rogan dijo que le entrenaba con 45 libras arriba yo no puedo creerlo es que tú no puso otra excusa pero tú no vengas a hablar de que si tu outfit es que tú sabes que es lo único que a mí no me gustó que si tú no vas a caminar con 40 libras tú no te vas a fatigar cuando se acaban la pelea y te acaban de noquear él habló de lo más bien él dijo no, no estoy de acuerdo con que la esquina mía paró la pelea pero él es un gran campeón y lo acepto y qué sé yo y en el momento en que más afectado él estaba que más mal él podía hablar y después tú calmado vas a decir eso que dijiste eso es el tipo de excusa que aunque sea verdad tú no la dices no, honestamente Kevin es que honestamente aunque sea cierto yo no lo voy a decir pienso yo pienso yo yo poniéndome en esa posición es que para qué decirlo inclusive como que ajá qué vas a hacer entonces pidió la tercera pelea yo no sé qué él busca en la tercera pelea y estaba viendo no sé si fue el tí que lo pusiste que la pelea que van a pautar es de Anthony y Joshua pero ni siquiera es con no va a pelear ahora va Joshua con Pulev y va Joshua con Wilder porque ya hizo la cláusula de la revancha Joshua con Wilder no esa es la pelea no Joshua con Pulev y después Wilder con Fury ¿otra vez? sí van para la tercera antes de pelear con Joshua claro sí porque lo que pasa es que el contrato de ellos tenía que el que peleara podía pedir la revancha automática y la pidió ¿este año? sí se habla de julio julio 18 ¿tan creciente? no está tan cerca estamos en marzo son cuatro meses está bien no yo esperaba quizás finales del que salga del rápido me está preocupando con Omar Gregor no ha firmado una todavía y está hablando de Poy y él no era no Justin Gage Justin Gage yo no vería esa pelea ¿qué? yo no vería esa pelea esa pelea es un peligro esa pelea es un peligro lo que pasa sí pero queremos a Conor con más Vidal pero no más Vidal va con Usman y queremos que Usman le gane más Vidal este fin de semana van a haber peleas buenísimas porque exacto viene Joel Romero Sanja van a pelear para el estrés ya tú sabes dime van a pelear las muchachas las mujeres van a pelear no sé ni el título que van a pelear ahí tú no sabes tú sabes que van a pelear por el título ¿por cuál? por el de la UFC olvídate ah mira algo que pasó que te lo mencioné Edita este sábado ¿qué pasó? hubo UFC estaban peleando Joe Benavides que es el esposo de Megan Olivi que es la muchacha que se pasa entrevistando que trabaja para la UFC ok pues ellos están juntos hace par de años la cuestión es que él iba a pelear por la correa del flyweight ok este es la tercera vez él lleva un montón de años en el deporte en la UFC y es la tercera vez que él compite para ganar el campeonato y todavía no se lo ha ganado y no se lo ha ganado porque peleó él el sábado y perdió pero pues mucha gente como que creía que esta vez como que third time's the charm como que creía que él iba a ganar da la la pues la cuestión es que el viernes en los pesajes el contrincante del no dio el peso automáticamente queda descualificado por si gana pues no no gana el título no gana el título perfecto Joe Benavides pierde pero el verdadero ganador no fue ni siquiera con el brasileño que peleó fue Henry Cejudo que se quedó que se quedó con el título sigue manteniendo exacto el título y hace tiempo que no pelea este no sé tiene dos correas mucho guille va ahora con José Aldo en otro peso exacto va con José Aldo pero pues estas dos peleas la pelea que viene este fin de semana va a estar súper buena creo que lo próximo grande que viene que es en abril es lo de Tony Ferguson y Kavit si no me equivoco esa va a estar esa va a estar buenísima y también quiere encuadrarla ya están empezando a hablar que quiere encuadrar Kavit y McGregor yo creo pues McGregor a principios del año dijo que este season era como que de varias peleas esa debería ser la última todavía Kavit tiene que pasar por Tony después de que pase con Tony que para mí Tony Tony es más peligroso para Kavit que Conor y Kavit o sea y Conor contra Ferguson sería un peleón pero un peleón en el que yo creo que Tony le ganaría si mira creo creo es que mira McGregor tiene las manos pesadas pero esto puede pasar si mira si gana si gana Ferguson la revancha con McGregor va a que revancha la de quien la de Kavit tú crees que si Kavit pierde va a ir directo con McGregor si McGregor lo va a pedir porque McGregor va a sentirse que está en ventaja como que es que no creo porque Kavit tiene 28 y 0 y va a querer el título para atrás si pero depende como le gane todo depende como sea si es una guerra y los dos se dan duro yo no vería McGregor no le vería muy conveniente a McGregor en vez de ir con Ferguson no es que no es conveniente es un peligro bueno porque si ya pues está bien volví a pelear con Kavit pero pero gana que pierda ahora con Ferguson no y Ferguson porque Kavit te gana pero Ferguson destruye gente exacto Ferguson destruye gente pues eso es lo que es este week in así que la semana que viene cuando estemos hablando del tema venimos con los resultados Kevin tenemos que planificar para ver esa pelea que lo vamos a hacer es sábado es cierto no hemos planeado nada tenemos que ponernos el día con eso este sábado está bueno ver esa peleita tenemos que verla bueno Kevin vamos para otro de los temas que tenemos hoy y es un tema lamentable ¿qué tema lamentable? no es un tema no es un tema todavía nos queda un tema serio Kevin ah si bueno ya ibas a reírte te lo ibas a tomar a chiste ya este pues dicen que llegó todavía pero hay rumores yo he escuchado rumores de que llegó el coronavirus a Puerto Rico llegó el el ¿cómo es? el COVID-19 ¿qué le dicen? COVID-19 algo así la cuestión es el coronavirus llegó a Puerto Rico aparente y elegadamente bueno está tan cerca como en la república dicen que ya hay casos está en la república pero creo que es un italiano y ajá pues vamos cuéntame ¿qué te parece todo esto? no un peligro un peligro creo que la tasa en serio creo que la tasa de de muerte en por ciento es muy pequeña ok ok en comparación de la gente que se contagia versus la gente que muere el el grupo es pequeño y son gente que ya tenían algún tipo de complicaciones de salud creo que hoy murió una persona en Estados Unidos si creo que Estados Unidos lleva dos en total uno o dos muertos pero dicen que la gente joven saludable por lo general no está muriendo los infectados que eso es una parte buena pero tú me querías hacer una pregunta de la enfermedad en Puerto Rico ¿cuál era? exacto ¿no? que conociendo el background de este país ¿crees que sea verdad que si está en Puerto Rico si no está en Puerto Rico ¿cómo tú crees que Puerto Rico vaya a manejar la situación? si es que ¿qué llegase a suceder? yo pienso mira ok es algo inevitable al principio decían porque el secretario de salud decía que si no hay vuelos directos de China que eso nunca va a llegar después dijo que se están chequeando todas las personas que vienen de vuelos internacionales como que había mucho pretexto mucho pretexto y de noche a la mañana ya rápido el departamento de salud diciendo como que hay que tomar este cartaz al asunto hay que cancelar eventos mediáticos grandes cerrar escuelas la gente no va a ir al cine como que no hay pero primero como que como que los dos extremos primero no hay preocupación de repente como que ah tenemos que empezar a considerar es que es que los eventos masivos cuando hay es bastante habitual que cuando hay epidemias epidemias los cancelen bueno pues obviamente es lo más lógico porque tú quieres evitar el riesgo el contagio claro no hay que pero yo digo como que la manera en que pero que es lo que tú quieres decir como que no lo van a manejar habla claro no como que que es lo que tú quieres decir que el gobierno de Puerto Rico yo lo que digo que el gobierno de Puerto Rico pues nunca está este pues nunca tiene un que lado escoger nunca están definidos con lo que quieren entonces pues ahora tú vienes y me dices que el coronavirus está próximo a llegar que lo estamos esperando tenemos que tomar las medidas más de precaución no no de precaución no están tomando aquí medidas allí drásticas mira aquí lo que hay que hacer es lo siguiente hay que lavarse las manos mira yo estaba hablando es lavarse las manos con mami porque que más podemos hacer lavarnos las manos y tratar de no estar en contacto con mucha gente exacto pero yo estaba hablando con mami mami trabaja pues en el campo de salud ah verdad y a ella no le sorprende como que se me hizo raro me echó un poco pero no le sorprende mucho que ella dijo que sí que eventualmente esto se sabía que iba a llegar pero que a ella lo que le molestaba un poco que mami viene diciéndomelo hace más de dos semanas y era que Puerto Rico nos estaba movilizando la gente para que empezaran a tomar medidas como que si hace el screening exacto veían que era una realidad ajena a la que claro a la que nosotros vivimos si como cruzando los dedos para que no llegara exacto y es como todo entonces pues mami ahora pues claro está todo el mundo como que el corre y corre el corre y corre el corre y corre a última hora y pues es una enfermedad seria no sé como que no voy a entrar en detalles porque no no te voy a hablar de lo que no sé sí sí pero por lo que he escuchado pues obviamente si tienes este problemas en la salud complicaciones pues si tienes el virus obviamente pues ahí es que el riesgo es mucho más allá es bastante dicen o sea lo que yo he visto es que lo comparan mucho con el flu exacto porque es una una enfermedad que se que se propaga a través de las vías respiratorias si está si es tornuda si doce si no eso debe ser a la gente pues evitarlo que nosotros pues por corteza lo hacemos este y lavarse bastante las manos es todo pero que no no es no es es serio viste pero pues yo no creo que en Puerto Rico ya yo pienso que ya se está trabajando bastante bien la situación y no creo que en Puerto Rico pues seamos la excepción y que vamos vamos a orar y lavarnos las manos bueno no no en verdad hay que tener cuidado ya porque es que es inevitable o sea si no llegas mira porque es que eso de que si estás tosiendo hay que andar en la boca a la gente también porque no tampoco vas a ser unos puertos pero que la gente tenga que si lavarse las manos mira esto es algo que todo el mundo tiene que hacer tú sabes que siempre tienes que lavarte las manos y andar con la sanidad exacto exacto esto no es nada nuevo pero vamos a ver si quizás bueno no sé vamos a ver vamos a ver qué pasa no eso debe estar yo pienso que en Puerto Rico debe tener que ver con yo por ahí Kevin cuéntame vamos a cambiar el vamos para el tema vamos para uno de los temas principales de hoy ¿tienes algún otro consejo para para tu fanaticada amplia de consejos acerca de qué del coronavirus algún otro consejo además de lavarse las manos que se cuiden bueno pues pasando al a otro de los temas vamos ahora a la parte un poquito más más jocosa sí vamos a empezar con el solo una Kevin vamos a ponerle aquí un poquito de sazón solo una bueno el solo una es algo que ya existe desde hace tiempo y que básicamente yo le voy a dar dos opciones a Kevin de dos cosas similares y Kevin va a escoger una y Kevin me va a dar unas a mí y yo escojo una de esas dale vas a hacer los honores sí yo empiezo Kevin vamos a empezar suave Coca-Cola o Pepsi me voy con la Coca-Cola ok dale vas tú me voy con la Coca-Cola mira yo no bebo ninguna pero me voy con Coca-Cola exacto yo tampoco estoy bebiendo este talón de beber refresco pero agüita agüita mineral agüita mineral y mucho café ah café siempre siempre café mira río o playa ¿qué? ¿qué es lo que es? río o playa playa un millón de veces ok ¿y entre playa y piscina? playa o piscina mi madre es que depende pero si puedo ir solamente a una por el gesto de mi vida playa ok ok es que piscina me gusta por el barbecue qué sé yo es diferente es otro tipo de ambiente como que es río o playa pues me voy por la playa y full playa sí pero lo que a mí no me gusta es el río a mí me gusta el río a mí no me gusta tengo pánico ¿te acuerdas la vez que fui Mayagosalandia? sí pero no pasó nada más no pero yo yo pasó un susto allí en el columpio que el que me dejé vale yo tengo no te recuerda porque no pasó una grave gracias a Dios pero sí yo me iba a tirar de la soga verdad no me acuerdo yo me tiré yo fui el último en tirarme no debí tirarme en verdad si no me voy a disfrutar ¿para qué me voy a tirar? no me gusta el río eso es la presión del grupo ajá yo no sé porque yo no me yo no me dejo llevar por la presión yo no sé qué me dio ese día como que yo dije fue algo interno como que me gustará y confirme lo que yo sabía no no hay forma no vuelvo ajá voy yo otra vez Kevin si solamente puedes escuchar a uno de estos dos artistas por el resto de tus días por el resto de tus días solamente puedes escuchar a uno de estos dos artistas anuel o osuna adiós sí porque si te digo más boni yo sé lo que tú vas a escoger quiero ponerte la difícil anuel o osuna a lo que Kevin piensa yo a es que yo a está atrás de la cámara si tú tienes un solo una no los grita por si Kevin se queda sin idea voy a decir osuna diablo osuna todos los días de tu vida anuel todos los días de tu vida oh oh no Giovanni Vázquez o Iguayna ¿me estás haciendo esa pregunta a mí? ¿por qué eres así Kevin? ¿por qué no haces esto? dale voy a discutir ay ay dios es más que las canciones más que escuchar las canciones diás che ¿quién tiene más talento? no 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 eso este no ¿a quién escucharía? diablo que fuerte ella es lo que quiere imagínate esta canción imagínate esta canción tú vas te corriendo día y noche yo creo que me voy a ir con como yo creo que me voy a ir con el Guayna no con Giovanni no ay no sé en verdad este ah te iba a preguntar pero es que no sé con qué cuando tenga cuando tenga la misma cantidad de canciones te digo ok 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 Giovanni y el Guayna el Guayna alcanza a Giovanni ¿verdad? porque el Guayna tiene Giovanni tiene más hits mira tú eres malo dale déjame ver era el cine pero compararlo con qué ah espérate ¿voy yo? ¿vas tú? sí me falta hacerte una ok si tú solamente puedes desayunar esto por el resto de tus días Magna puedes desayunar yogurt o avena avena todos los días full full avena está bien dale ok ok este déjame ver déjame ver mira ir al cine ¿qué tú prefieres hacer con los panas? ir al cine es que ir a como que ir a janguear no sé es como que no tiene como la equivalencia es que define jangueo es que o sea tú prefieres ir al o escucha no yo prefiero ir al cine con los panas o quedarte en tu casa viendo una película con los panas macho es que si si voy si es pa' mí me voy pa'l cine pero si es pa' los panas y quiero hablar y qué sé yo en casa en tu casa o sea si voy a hablar y todo eso es que tú sabes como yo soy a mí me gusta estar tranquilo que qué Katherine está viendo el live ella votó por Anuel en serio verdad eso es bueno si están conectadas o conectados que contesten exacto que yo a los está leyendo así que yo a tú comenta porque yo no los puedo leer mira Katherine dijo Anuel fue verdad ahí le mandé el like a Katherine déjame ver déjame ver escúchame escúchame puedes ver dos películas por el resto de tu vida ¿cuáles dos? Fuzz on the Furious la saga ¿la saga completa? o la saga de Dolores de Ring o la saga de Fifty Shades of Grey obviamente es fácil es verdad yo no he visto ni Shades of Grey está bien pues no Fuzz on the Furious o Harry Potter Harry Potter Harry Potter o El Hobbit Harry Potter ajá dale tira una que te dice como tres Harry Potter o Twilight no me agaje esto no me agaje esto yo creo que Twilight porque son menos mira este déjame ver ya está suelta está tosta está loca lo que está aunque tú sabes que sí la entiendo porque Fuzz on the Furious es es más atajador Ozuna imagínate con Ozuna ahora ay pero tú tienes algo con Ozuna hoy no que no me gusta que tú tienes que verdad que tú tienes con Ozuna Ozuna yo no quiero nada de Ozuna me dijiste Ozuna o Anuel a quien tú cogiste yo dije Anuel terminé con Anuel terminaste con Anuel ok está bien Kevin no pero déjame aquí déjame pensar a lo que tú pienses yo tengo que seguir yo no puedo parar esto comer pizza o comer hamburger pizza ¿qué pregunta es esa? ¿quién escogería hamburger? ya no no sé tú escogerías hamburger no vamos entonces si tú pudieras hacer una de estas dos cosas diantre te la voy a poner difícil ahora ok tienes que o o borrarte las cejas siempre o sea que cuando te empiecen a salir pelitos vuélviste las afeitas o sea es quitártelas quitártelas para toda la vida laser en las cejas o tatuarte una cruz como la de el maire en la cara así yo me afeito en vez de hacerte la cruz te quedas sin cejas tú te has visto sin cejas te voy a buscar la aplicación para que te veas sin cejas no pero pero me pero me ha hecho cool me quedo sin cejas te tiraron ahí ya pero pero me han dicho que me quedan escúchame algo si tú pudieras tener el pelo pero déjame decirte a ti tienes una si si dale si tuvieras una opción esto es para toda tu vida ajá dime tienes que andar andar en chancleta o andar en tenis toda tu vida en que te prefieras andar en tenis tengo pie plano es que tengo pie plano me duele ya entre a mí me gustan las chancletas pero me duelen los tenis que hago o sea me duelen yo tendría que andar en tenis pool que hago espero que no vaya a darme zoom a las cejas que hago a las fecas me imagino a las cejas a las cejas no hay que darle zoom mira las cejas boom cejas sexy escúchame te puedes dar el peinado de yuva o sea o como la burbu ajá o darte el peinado ajá me voy a comer de yuva el peinado de que de jose feliciano el pelo largo así para atrás con el de yuva con el de yuva crispy el pelo tú te imaginas tú con el pelo crispy no lo estoy dejando crecer loco te puedes dejar una de dos cosas o el bigote solo o la línea aquí no la de esto completa la línea el bigote tú te has dejado el bigote hay una foto tuya en whatsapp con el bigote solo te acuerdas si pero yo quise darme el bigote pero el bigote es como que el bigote me despues me dicen como el personaje mira catherine dijo que ella se queda calva y andres mira tirándote la mala mira mira que prefiere estar calva que tener tu pelo exacto por eso lo digo mira yo ah chon yo me quise dejar el bigote pero después me dicen que me parezco el personaje de de 50 Shades de 50 Shades o Grey mira para allá me quedé con eso este el de over she's the new rap este pornstarch ajá y también ha hecho no sé este mundo capito que no tiene bigote capito lo hace así mira tú sabes quién es Hitler verdad te quedas con el bigote de Hitler sabes quién es Charlie Chaplin o con el de Charlie Chaplin el de Charlie Chaplin es larguito y finito y el de Hitler el del medio ya tú sabes el mohawk encima de la boca me quedo con el de Chaplin con el de Chaplin con el de Chaplin con el de Chaplin con el larguito pero eso era eso era real el qué el de Chaplin sé yo no sé parecía una ceja tatuada pero aquí abajo solo una solo una déjame pensar ah yo te tengo otra ya ¿qué tú prefieres ver todos los días de tu vida 12 corazones o guerreros 12 corazones si le tocaría ¿cuál te esco 12 corazones o guerreros para verla todos los días diablo no team 12 corazones olvídate de eso ¿cómo era que se llamaba la Hulk? ni idea ¿de 12 corazones? sí no me acuerdo manchaca ¿cómo era este? no sé loco esto es edición de viajes ¿prefiere irte a un destino fijo o irte de crucero? depende ah no solo una sí pero es que solo una pero escúchame es que eso es muy amplio no sí porque si tú me dices un destino en específico pues está bien pero prefieres que a mí me gustan mucho los cruceros te digo la verdad la paso muy bien en los cruceros lo que pasa es que hay destinos que uno quiere bajarse y ver todo pero a mí me gustan mucho los cruceros se vacila bien se come bien en verdad me gustan mucho los cruceros yo diría es que los cruceros te hacen la cama por la mañana 787-329-6000 787-329-6000 y te lo cotizamos y te conseguimos el crucero pero mira y aquí no es solo una tú coges todo lo que tú quieras exactamente exacto tenemos todas las líneas no hay solo una que valga exacto te damos el día que tú quieras no no pero escúchame Kevin te tengo otra más difícil más difícil oye ya que están comentando ahí en el chat yo no sé mira a ver dile a Katherine o algo que tire una de las preguntas por ahí que escriba un solo una o algo no sé que se ponga creativa sí diablo cuáles son tus déjame ver voy a pensar en mis dos comidas favoritas ajá el mofo y el ajón blanco con habichuela y el ajón blanco con habichuela gana todos los días no loco hay que hacer uno de un popular un un popular opinion ¿de qué? pues de cosas que le gustan a todo el mundo y a ti no pero yo no puedo hacer eso yo no puedo hacer eso ahora solo una ver boxeo o ver loco por dios ¿qué? porque me voy a tirar mucho en el spot y no quiero ok este Katherine te odio ah eso fue alvarado yo no te odio cat escúchame dale tirale solo una que tú tenías yo te tengo una aquí rápido puedes escuchar por siempre o yo hago lo que me dé la gana todos los días de tu vida yo hago lo que me dé la gana ok puedes escuchar real hasta la muerte o Nibiru todos los días de tu vida real hasta la muerte ¿a ti no te llama el disco de Anon? ¿no? de real hasta la muerte ¿no? sí no sé qué sé yo olvídate tú sabes a lo que me refiero prefieres escuchar en repeat ¿a quién prefieres? te hablo al molusco o a Rocky de aquí ¿por qué eres así? y fanático me voy con Rocky no soy fanático de fanático pero me voy con Rocky ¿tú con quién te vas? con quién te vas ¿tú te vas con molusco? no eso es como que escoges cuál de los dos más malos no no estamos cogiendo cuál es mejor no cuál es mejor menos malo qué escribió Katherine vamos a ver Katherine ok prefieres no bañarte nunca por el resto de tu vida o no lavarte la boca por el resto de tu vida ¡qué asco! ¡eh! ¡diablo! papi está duro no bañarte por el ¡iña! no la puedes enjuagar ¿verdad? qué malo que tenemos el delay que esto lo estamos leyendo un poquito después de que ella lo envió pero anyway este loco ¿cuál prefieres? yo prefiero ¡hacho! no bañarme ¿qué? no bañarme no bañarme ¿por qué? es que lavarte la boca bueno es que no bañarte también si pero es que una cosa es que te apete todo tu cuerpo otra cosa es que te apete la boca pero es que la apete de la boca es una cosa o sea no hay gente tienes que usar máscara toda tu vida no exacto como con el coronavirus con la mascarita pero me puedo echar desodorante si no me baño ¿en qué? pero es lo mismo loco después vas a estar con el culo que hago todo el día no no está bien está bien está bien ya está bien me voy a lavar la boca no perdón me voy a bañar me voy a bañar ya me voy a bañar también ah pues Kevin coño nos tiró buena ahí si ves es más creativa que tú y que yo este déjame pensar ya que se ve en solo una ok te tengo una si puedes ver toda tu vida The Office repetirla y repetirla y repetirla repetirla ¿cuál es tu película favorita? ah a ti te gustan Los Avengers ¿verdad? si pues que prefieres ver todos los días Los Avengers o la saga de Los Avengers The Office o la saga de Los Avengers Los Avengers yo no he visto The Office o la saga de Los Avengers mala mía es una falta de respeto lo que este acaba de hacer aquí tú no sabes quién es Michael Scott Katherine jajaja pero el sudor wey ¿viste? ¿viste lo que escribió Katherine? pero el sudor wey ¿la boca no suda? no no en serio ¿la boca no suda? se la pone a trabar ay tú eres más no no creo no creo que sude como quiera este for la boca ay no sé anyway solo una solo una dale yo te dije que este tema iba a estar bueno ¿verdad que te lo dije? ajá yo no bebo alcohol te iba a preguntar por alcohol pero no puedo si pudieras hacer una de las dos ¿cuál sería? ajá o solamente puedes hablar por teléfono o solamente puedes textear textear no te puedes comunicar de ninguna otra manera o te comunicas llamando por teléfono o te comunicas más que no existen los voice notes no 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 exacto es que a mí no me gusta que me llamen a mí me da cosa como que si a mí me llaman yo siempre tengo la expectativa de que es algo malo no sé por qué te llaman más que para darte malas noticias no es que es que cuando te textean ya tú sabes de antemano para lo que te están escribiendo pero si me llaman ¿una novia de vecina o el otro lado de puerto rico? de vecina de vecina de vecina de vecina mil veces no me gusta guiar tú lo sabes no me gusta guiar chacho no de vecina igual la de la otra vez de hablar de puerto rico te va a durar poco Kevin te va a tirar al medio con esta pregunta dime si te llaman a escoger sí o no no es solo una bueno si es solo una solo sí o no no hay opción tú prefieres trabajar en el mismo trabajo que tu pareja o trabajar en sitios distintos es que no o sea trabajar en el mismo lugar con el mismo horario o trabajar en sitios distintos con horarios distintos o sea que es más difícil cuadrar la salida y todo tú prefieres qué trabajar en sitios distintos o sea que tú quieres tener a tu pareja lejos es lo que tú estás diciendo aquí abiertamente y en facebook y que ella quizás te vea aquí tampoco sería tan malo mira mi hermano trabaja con su esposo como que en el negocio y lo ponen ellos juntos de vecino nipa de eso puedo hablar yo pero Katherine Katherine tú vives lejos de tu novio tú vives lejos tú vives lejos de Fernando no creo un ratito un ratito andando es vecina no no es que es vecina es que vive con él ajá como que de vecino nipa de eso puedo hablar yo al menos que ella esté hablando de que tuvo un novio vecino no sé que tú crees que sea te tiraron al medio Katherine lo que han dicho de ti tras de cámara que tenías un novio vecino antes mira y si Fernando no lo sabía mira que no sabe si lo sabe no sé ok escúchame ¿qué tú prefieres? ¿qué tú prefieres? ¿qué tú prefieres? este... iba a decir algo de los cumpleaños no si tú saliste de bañarte escúchame saliste de bañarte y no hay toalla prefiere secarte con papel toalla o con papel de toilet ¿entiendes lo que te quiero decir? papel de servilleta papel toalla full papel toalla full si es verdad porque si dices esa pregunta como que no tiene sentido mira si solamente pudieras tener esta opción o comes por la mañana el desayuno o comes solamente la cena ¿qué qué? déjame ver déjame ver aquí el comentario de lejos ¿quién escribió eso? a Josephine de lejos definitivamente ve la gente no quiere pero y son las mujeres las que nos quieren de lejos oye Tim novio cerca bueno novia cerca en nuestro caso pero ajá Tim novio cerca no nos gusta guiar entiéndalo novio de lejos yo a Nelly yo a vive a 15 minutos de casa mira pero contéstame ¿cuál fue la pregunta? que si tú solamente tienes la opción de una comida al día el desayuno o la cena ¿cuál de las dos? la cena nadie debe nadie debe si te vas a dormir con hambre irse a dormir con hambre es feo papi y no te lo digo porque pasé hambre sino porque las veces que lo he hecho es mortal diablo yo no sé si yo estaría dispuesto yo no sé si es que estoy pensando si desayuno por el día no sé si estoy dispuesto a aguantar todo el día sin comer o yo prefiero estar todo el día sin comer y comer por la noche exacto porque si ya si yo sé que voy a comer por la noche igual si soy más productivo no es que si yo voy a comer por la noche sé que mi vida vale la pena pero si ya yo desayuno y no voy a comer mal en el día ánimo ánimo para qué ánimo para qué no voy a tener ánimo para nada por lo menos yo sé que tengo que llegar allá adiós mira catering dice que dijo adiós porque será ¿verdad? se deberá hablar con fernando puede ser no sé algo deberá ser catering va a tener una discusión ahora exacto eso es que fernando la cogió hablando de un novio que tenía que era vecino y no lo sabía cuéntame ajá exacto el novio tóxico tú crees que es hora ya de eso o todavía Kevin llegó la hora bueno tengo a quien prefieres tener una novia sabes por toda la vida tóxica o quedarte soltero mejor solo que me la acompañan pero solo toda tu vida papi tú has tenido una relación tóxica Kevin hablando del tema no yo creo que oye ¿tú voy a hacer una relación tóxica? no yo tampoco no creo depende depende de lo que Kevin diga que significa una relación tóxica vamos a hacer la introducción al maldito tema porque ya le hemos dado vueltas como 14 veces ok otro tranquilo esto no es San Valentín pero queremos hacer esto interesante exactamente exactamente mira hay todo tipo de relaciones hay relaciones lindas hay relaciones feas hay parejas lindas hay parejas feas pero hay parejas tóxicas y de eso es de lo que queremos hablar Kevin ¿cuáles son las características para tú decir que estás en una relación tóxica con tu pareja? no tienes espacio define pero define no tienes espacio no tienes espacio no tienes tiempo para hacer nada de tus cosas nada de tus cosas este con tus amigos exacto no tienes tiempo libre mira si tú quieres leer un libro ni siquiera eso como que deja de hacer tu cosa leer un libro que profundo Kevin leer un libro tomar un té si mira si tú quieres leer un libro si tú quieres sentarte en el caminar por las praderas no para mí una relación tóxica es una relación en la que tú en serio anoten que tú te sientas culpable por todo que te hagan sentir culpable cuando tú no tengas la culpa y te hagan sentir culpable estás en una relación tóxica ejemplo ejemplo ¿quieres un ejemplo? no tengo ejemplo ¿por qué me pides un ejemplo? ok si yo tengo un ejemplo un ejemplo contigo tóxica tengo un ejemplo contigo tóxica por ejemplo si yo a Nili yo le escribo si yo le escribo avísame cuando salgas para casa y ella llega y yo todavía no me he bañado me hace sentir culpable a mí por no estar listo pero si yo te lo pedí que me lo dijera eres tóxica sí porque me quieres hacer sentir culpable por algo que es tu culpa según mi definición tú eres una pareja tóxica otra cosa que haya una relación tóxica este ha hecho los celos a la gente hay mujeres que le encantan los celos pero que los celos ¿le encanta celar o que las celos? no que le gusta como que ¿tú eres celoso Kevin? no yo no soy celoso ¿no? no del todo como que todo el mundo es celoso pero no es como que yo para mí los celos son súper malos eso es inseguridad ¿hablo del hombre? en verdad para mí esos celos son inseguridad si a ti te hacen sentir celos en tu familia y a propósito de tu pareja en tu familia si tu pareja te quiere hacer sentir celos por todo eso es tóxico eso es tóxico es verdad a ti no tienen que estar haciendo sentir inseguros por nada eso es tóxico y otra pareja tóxica ¿tú sabes cuál es? una de las que hablamos en San Valentín ¿de qué pana me voy a hablar? tranquilo ¿qué dijiste? no, no que de qué pana me voy a hablar ah no, no gracias a Dios los pana me voy a hablar con pareja tú y el pana mío Josué y tremendas parejas qué bueno ¿y Memi? ¿qué? y Memi ajá, el Memi también Memi tiene pareja sí, también Memi tiene pareja que, ah, sí más vale ¿Braly está soltero todavía? sí sí pero el Braly no tiene pareja ¿verdad? ¿vamos a invitar a Braly? ¿para traerlo para el juego? se las arranca ok, mira le estás tirando la mala aquí no, exacto escúchame ajá, una pareja tóxica ok, va a hacer la lista es celosa te hace sentir culpable manipulador llora ¿qué llora? sí, que llora que llora sin razón ah, exacto ah, lo que te iba a decir que hablamos de esto en San Valentín que si se acerca a una fecha importante busca cualquier excusa para pelear para estar dejado o para no regalarte o para cualquier cosa que pelea porque sí no, los que llegan a los hangueos para ver si no están allí eh, bueno hangueos ok, que si ah, yo soy demasiado tóxico mira ¿tú has llegado a un hangueo de una pareja tuya sin avisar? ¿te han llegado a un hangueo sin avisar? bueno, que tú sepas quizás te vieron y dijeron ah, si está todo bien y lo siguieron ah, yo no eso de sentir que no mira, si tú vas a tener si tú te vas a meter en una relación y tú vas a tener una relación que la gente no eres feliz mira estás perdiendo el tiempo o sea, tú estás perdiendo siempre es la víctima literalmente la víctima exactamente literalmente mira, esto se merece un like porque es que esa es la verdad exacto si haces la víctima y te haces sentir culpable si estás en una relación tóxica tienes que salir de eso y si a veces a veces nosotros podemos ser los tóxicos también me gusta eso uno nunca dice que uno es el tóxico es verdad Kevin, ¿qué características de personas tóxicas tú tienes? ya que eres tan profundo y estás en esto de reflexionar ¿qué características tú tienes de pareja tóxica? yo, esto no es tóxico esto es malísimo yo soy una persona no, yo llego tarde siempre para ti yo siempre me ya, lo son bien malo pero son los de tóxicos exacto dime qué es de tóxicos porque tú dijiste que a veces podemos ser ¿cuándo tú has sido tóxico? ya lo veo a veces quizás uno no uno se interpone mucho como que trata de imponer mucho la postura si a ti no te gusta una canción y te hace escucharla es tóxica oye es de tóxico es de tóxico es tóxica mira, mira, es de tóxico escucha, escucha es de tóxico eso es de tóxico es de tóxico loco, espérate tiempo lo que dice Josephine mira, Cristian Rodríguez mira, Josephine tergiversa las cosas cambia o mira lo que pasa a la pareja literalmente eso no hay mejor definición que esa literalmente yo leí un reportaje que estábamos desayunando en la mesa a mí me dice ah, lee esto pero era de relaciones en el trabajo pero era bien interesante no relaciones de amistad era como que relaciones profesionales normal pero que algo un punto que estaban mencionando que de tóxico era que si tú tienes tu pareja y tú pretendes como que si tú tienes a tu pareja y a tu pareja le gustan hacer ciertas cosas como que tú por tratar de complacer a tu pareja exacto vas a hacer todo lo que a ella le gusta pero tú no estás haciendo nada que a ti te gusta si te cambia si a ti no te gustan las canciones de Luis Miguel dile a Alex mira, quita eso no lo pongas y qué va a decir Alex no tate de poner mi amor yo estoy siendo y qué va a decir Alex estás en mi vehículo usted está en mi vehículo y mi vehículo se escucha a Luis Miguel ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? te baja te baja ¿no quieres escuchar Luis Miguel? Luis Miguel se queda tú te puedes bajar Luis Miguel se queda en el carro Luis Miguel se queda está bien excelente y me encanta verte como las cantas de corazón no, yo las interpreto no, el animal mira, yo escucho Salsabria si a la madre si te sube a las redes mientras tú no sabes que te está grabando y te sube a los stories sin tu consentimiento cantando es tóxica por ejemplo no, y esto es serio si tú eres surfer y tu pareja te quiere convertir en un caco es tóxica si tú eres caco y te quiere convertir en un surfer si quieres que tú cambies lo que tú eres no, si te quiere cambiar es lo que tú quieres decir es que eso no es amor es que eso no es amor una pareja tóxica no tiene amor tiene amor de la víctima o sea, de la persona que está siendo influenciada ¿me entiendo lo que te quiero decir? ¿y qué tóxico tienes? tú estás con una persona más que por conveniencia para no estar solo eso es tóxico también pero por conveniencia en todo la persona se hace tóxica ¿tú sabes cuando una persona es tóxica? cuando esto es la parte seria de esto esto es la parte seria no, no esto es la parte que hay que anotar hay que sacar libreta lápiz y papel si una persona se siente incompleta y es un parásito que se acerca a ti para que tú seas ¿cómo te digo? si yo no soy feliz conmigo el host ajá y me voy para donde Joan Ily porque yo veo a Joan Ily y yo quiero que ella es la que me haga feliz a mí pero yo no soy feliz conmigo ahí es que yo me convirte en una pareja tóxica para ella ¿me entiendes? porque tú no estás haciendo recíproco con ella es que tú no tienes nada que aportar exacto si tú no tienes nada que aportar a la relación tú eres un parásito eres tóxico es claro ahí está nunca mejor expresado nunca mejor expresado esa es la realidad es que esa es la realidad oye este tema se nos quedó pasa en Valentín uno va aprendiendo uno cambia es que es un tema para tirar buenas vibras exacto ya pasó San Valentín ahora le estamos escapando las verdades a todos ustedes se acabó el amor exacto se acabó el amor así que si tú tienes una relación mira como dice Josephine te quiere cambiar lo que yo me refiero si tú eres de una forma y esa persona quiere pero también te puede cambiar para bien por ejemplo tú no te atreves a hacer live y video y mírate ahora bueno eso estamos hablando de relaciones tóxicas exacto no estamos hablando de apoyo eso es demasiado por ejemplo yo he sido Johnny Lee y yo nos hemos aportado mucho sí bueno nada más que complementar eso nos pareja claro porque Johnny Lee mira yo siempre he sido bien conservador bien introvertido bien de esto y yo sabía cuando abrí la agencia que tenía que hacer los live y sabía que lo tenía que hacer pero Johnny Lee me dio el empujón para hacerlo ¿no entiendes? pero es de tóxico si tú siempre necesitas empujones para hacer las cosas también eso es correcto pero por ejemplo en muchas de las cosas que hace yo yo soy recostado eso es tóxico ¿tú eres recostado? sí bro pero recostado en qué te hacen los trabajos no pero a veces yo tengo cosas que hacer y pues me necesitan empujar de vez en cuando para hacerlo ok lo reconozco sí puede ser tóxico pero yo no soy tóxico Kevin es tóxico pueden haber amistades tóxicas también esto no es solo de pareja esto no es solo de pareja hay amistades tóxicas por ejemplo está eso le llaman los amigos enemigos exactamente pero fíjate nosotros por lo menos eso se da yo no yo no quiero tirar el cheito pero yo creo que eso se llama las nenas es que no sé yo siempre como que nuestro ciclo de amistad siempre es el mismo por más de sí en verdad es como que está lo mismo en verdad no sé bueno vamos a pasar hay familia tóxica hay tóxicos en todos lados hay tóxicos en todos lados pero tampoco vamos a destruir familia vamos a destruir relaciones no 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 si la familia es tóxica destruyela 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 todo lo que sea tóxico destruyelo mira 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 la vida es una oíste Kevin no no hay una sola vida una sola vida nadie te puede cambiar es una cero tóxicos y hablando de tóxicos Kevin hay otro tema más aquí va a discutirlo vamos va a hablar ¿para qué? ¿lo quieres dejar para otra semana? no es que estoy en una racha no no yo estoy muy despierto para dejar esto pasar empiezo hay compañeros en el trabajo tóxicos Kevin quién es tóxico en tu trabajo ah ya recostado tíralo en medio pero esto no es ah en mi trabajo ¿a quién ibas a insultar? ya iba en mi trabajo el tóxico soy yo el tóxico soy yo la otra vez tú me dijiste que tú entrabas yo no sé si a las 8 y que entraste a qué hora a las 10 y media pidele perdón aquí a Edwin no es porque porque somos familia entiende pero viste el término me paga yo soy un empleado entiende claro así que eso es mi trabajo yo tengo que cumplir yo tengo que ser un empleado más responsable sí así que literalmente yo creo pero vamos a hablar de otra experiencia en otros trabajos no en mi trabajo actual para que no me perjudique está bien te tiré la trampa y no pude exacto tipos de empleados que hay en los trabajos mira mi trabajo tuve un trabajo serio 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 o sea que tu trabajo actual no es serio es lo que tú quieres decir no pero tuve un trabajo pues que pero me refiero que ahí tuve una experiencia que tuve compañeros de trabajo con más gente viste y cómo eran vamos para los tipos el estereotipo que había estaba el lambón había un lambón allí mira está el lambón brother siempre está el lambón este que está detrás del jefe que hombre más irresponsable te dicen jonathan estás tratando de que tú no seas tóxico jonathan no llega tarde al trabajo despídanlo 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 pero mira yo quiero decir como que experiencias de trabajo fuera del ámbito de lo que si no claro te entiendo te entiendo tú te viste un tiempo en nebrusque si también en nebrusque es un buen trabajo ahí ahí no habían tóxicos no bueno kevin en la guadilla que tipo de trabajo eso es lo que quiero dime qué tipo de gente había allí eso mira pues había todo tipo de gente mira había un chamaco que que él para todo tenía una queja como que recostado para todo tenía una queja no le gustaba como que le podemos llamar ese le podemos llamar el vaguito el vaguito papi el vago de que para toda una excusa el recostado no sirve no sirve mi equipo trabajo mi herramienta no sirve yo no puedo trabajar siempre se hace como una mierda yo soy riquita porque está todo el mundo pagándose igual exacto esta es el lambón quién más este qué otro tipo de empleado hay el lambón hay que definirlo esto no es de esto nomás es definirlo por ejemplo está el lambón que es el que le habla mal de ti al jefe no cuéntanos de tus experiencias en los trabajos el que siempre trata de caer de bien a todo el mundo doble cara el pana doble cara este que está todo el mundo de bien contigo exactamente él tiene la información de todo el mundo él tiene la pistola aquí con las balas sí le va a tirar el pulleta y el jefe por el lado es que siempre tiene una excusa una excusa y como que para hacer el trabajo no es que para hacer no es que esta computadora está lenta y de verdad yo así no puedo trabajar el otro tipo de empleado el que se hace el pana tuyo pero después se junta con el como que es que eso es como el doble cara también el que le tira todas las que están en trabajo en el tuyo no pero sí sí pero los hay exacto el que le tira el que le tira vamos a ponerle nombres que hay que ponerle nombres a esta gente que número le podemos poner el calenturiento el coge camino el coge camino el calenturiento le vamos a poner el calenturiento del trabajo que le tira todo el cuento de hambre es capaz de tirarle por ejemplo el calenturiento sería capaz de tirarle al jefe o a la jefa sí capaz día pero ya pues tiene que tenerlo ahí ya yo tengo cierta admiración si tú vas a llegar al jefe no si es que una vez tocas eso ya hackeaste el sistema en verdad exacto porque yo diría pues a lo nuevo del trabajo como que viste el aprovechado porque esta nena del trabajo como que pues ahí tú jala pa'l lado pero te lo tiran a la jefe hay hombres que hay hombres que te tiran a la jefa por eso eso es otro tipo de labia eso está en otro nivel en verdad que sí el cafre el cafre el que habla malo todo el tiempo el que habla duro el que habla duro que por lo general es el mismo que no sabe aguantar los secretos el que en el coffee break está con el trabajo bien alto si está el coronavirus si está el coronavirus regado y llega Kevin y yo le voy a estornudar diablo Kevin vienes pa'ca con el virus ese así a tu boca pa' que todo el mundo lo escuche Kevin y la mascarilla como te dejaron trabajar hoy aquí ese es un poco chinchoso el que no sube fotos del viaje pero este lo vio papi ya viste viaje exacto literal estabas enfermo el que siempre está enfermo ah también esa es otra el que no deja pasar un día de enfermedad oye sí siempre que siempre le pasa algo le va a dar un dolor de rodillas siempre está resumiendo algo no pudo dormir algo le pasa siempre ay es que se queda no y cada vez que llegue al trabajo tiene una historia nueva ah esa es otra es que llega tarde también el Kevin ¿le podemos poner el Kevin ese? vamos a ponerle el Kevin yo llegaba tarde también pa' que tú veas hay tóxicos en todo en el trabajo hay que se coge el break el que va ah pero esto es una relación tóxica el que en el break vaya la visita todos los días al trabajo se muestran juntos eso es ese hábito ¿cómo ustedes lo ven? ¿el qué? que llegue a exacto a menos que trabajen en algún lugar no yo creo no no es que ajá exacto si trabajan en dos locales en el mall y quieren almorzar juntos está bien yo entiendo como una y de vez en cuando una sorpresa pero que esté todo el día allí metido maldita sea que llamen por cámara yo lo odio si no quiero que me llamen por teléfono menos quiero que me llamen por cámara no se utiliza eso no 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 espérate yo sé que estaban hablando de los empleados y todo pero yo tengo que sacar esto del sistema sácatelo sácatelo existe mensaje de texto whatsapp el DM de facebook el DM de instagram el DM de cuanta aplicación hay ¿por qué demonios hay que estar llamando? pero no es eso es que se llamen para través de la cámara no por eso y pa colmo a mí no me gusta a mí no me gusta que me llamen por cámara te digo la verdad a mí no me gusta que me llamen y punto a cada rato a cada rato yo no entiendo yo trabajando y el face time y yo pero que madre ajá exacto no me llamen no me llamen no me llamen a mí mira por whatsapp me consigue o por el messenger de facebook yo no entiendo eso ahora hoy en día Kevin yo sé esto no es un tema por lo general pero mira yo cuando empecé a hablar con Joanili perdón perdón cuando empecé a hablar con Joanili ¿tú sabes por qué a mí Joanili me llamó tanto la atención? no me quiso dar el número y yo consideré eso tan nunca lo entendí es como que te tengo en instagram te tengo en facebook es verdad también es culpa mía ¿para qué yo te voy a pedir el número? no hace falta ¿yo me pide el número a solitar? ajá ¿y cuál es el problema? pero si ya la tienes en todos esos sitios ¿para qué quieres el número como que tan esplayado? el primer día que me escribí me invito para el cumpleaños a tu y yo papi el primer día que yo la escribí a yo yo la invité para el colmado Torres para que tú sepas ¿y viste o no viste? no fue no fue no fue va a estar allí Patricia como que ok pero amiga tuya va a estar allí dale para que vaya porque así está cómoda exacto si de verdad tú sigue hablando con ella y no te quiere dar el número no haga caso es tóxica es tóxica y pueden ser cuatro años tóxicos llama por FaceTime ok ok vamos a hacer vamos a darle un poquito de vamos a darle suave a los tóxicos ¿cuánto tiempo crees que debería durar tu relación tóxica? ningún tiempo ningún tiempo ok pero vamos a a la que yo me dé cuenta que es tóxica ¿cómo que cuánto debería durar? nada hay tóxicos que hay tóxicos que son que son masoquistas no ya hay gente que lleva tantas por eso ¿cuándo tú crees que ella dice coño hay que ponerle fin a él? bueno no sé yo no tú tienes que ponerle fin cuando te des cuenta tú tienes que ponerle fin es que la verdad si tú sabes que es tóxico ¿por qué tú sigue? es que eso es lo que yo le digo ¿verdad? tú sabes que eso me gusta Kevin por eso yo digo que si tú sabes ok o si tú tienes porque no una relación tóxica pero si tú estás si tú estás con una jeva la estás conociendo ¿cuándo tú dices? eso me gusta ¿cuándo tú dices mira en verdad esto ya estamos estamos probando las aguas pero no vamos a ponerle fin a esto no no me gusta porque estás tanteando todavía dijiste eso bien pero te voy a te voy a dar un twist pues dime 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 ¿qué cosas tú puedes ver en el principio que te pueden dar esos hints de que la persona es tóxica cosas leves que casi tú no te das cuenta pero tú te puedes fijar que es tóxica ¿entiendes? como tú dijiste que no se ve en el principio por no dejarse correcto eso es lo malo mira yo considero yo considero que hay dos categorías hay dos categorías de señales tóxicas de red flags ¿cuánto tiempo un tiempo vamos a ponerle entonces rápido ¿cuánto es un tiempo average de tú tener este de tú conocer a alguien y proponerle seis meses seis meses ¿verdad? mínimo ese es el mío seis meses son seis meses de eso no baja son seis son seis no importa lo que haga si tú estás tres meses y ya tú estás el novio no importa de hecho en tres meses tú puedes considerar darle la pata si sobrevive si son seis meses eso no baja de ahí es intencional no baja eso no baja pero es que por eso digo pero entonces ¿a qué nivel? por eso digo ¿cuánto tiempo ese periodo de probatoria? en tres meses tú puedes ver los tóxicos de verdad mira por ejemplo yo dice ahí ah tóxico mira Kevin le hemos dado hoy tóxico mira para allá están diciéndole a Kevin tóxico aquí a todo lo que da un año mire que un año un año qué canto de loca escúchame escúchame llegó el momento Kevin llegó el momento de canote busca el lápiz hay dos categorías de red flags número uno está la categoría de nivel bajo estas red flags son red flags que tú las puedes ver y puedes seguir con la relación como que no me gustó pero no es suficiente pero hay red flags que tú las ves y automáticamente es un no por ejemplo yo salgo con Johnny Lee la primera vez o no voy a poner Johnny Lee salí con whatever por primera vez no pero escúchame por eso sí porque no voy a usar no voy a usar la de allá dos ejemplos ves eso es tóxico pero anyway si yo salgo con una muchacha la primera vez estoy soltero no estoy con Johnny Lee mundo imaginario y salgo con una muchacha con primera vez y en la primera cita me menciona lo que sea lo que sea de su expareja esto es categoría 5 vas fuera automático no hay que esperar tres meses no hay que esperar tres meses me hablaste de tu ex el primer día estás fuera automáticamente estás eliminada no me importa lo que me estés diciendo puede ser bueno puede ser malo puede ser allí si está tu ex en el sitio no me lo digas tampoco tú crees que a veces hay gente que ve los red flags y porque quiere mucho a la persona los tolera claro así es que se dan las relaciones tóxicas ¿quién es el tóxico ahí? el tóxico es el que lo tolera y se cae y después se cae no no porque el que lo tolera es el que aguanta el que recibe todo eso como te digo viene siendo la víctima pero el tóxico es la otra persona pero tú también eres tóxico porque si a ti no te gustó desde un principio si a ti no te gustó algo desde un principio tú no fuiste quien de decirlo correcto pero acuérdate que el concepto de tóxico es tóxico para la otra persona no tóxico para mí mismo ok ok pero te voy a poner esta problemática mira ok yo veo cosas en ti que no me gustan pero yo no quiero crear discordia yo no quiero crear problemas entre nosotros correcto vamos a me quedo callado pues eso son categoría uno ok después este gevento a la bomba ajá yo te dejo saber todo ajá y tú pues a ti eso te va a chocar porque tú dices ah pero tú me toleraste esto un año dos años claro porque ahora ahora me te estás quejando pues entonces no era un categoría uno pero eso me hace a mí tóxico por tolerarte esas cosas también no pero tú eres tóxico para ti mismo por eso pues no eres tóxico o sea porque la definición de tóxico o sea cuando dicen tóxico sí 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 entiendo entiendo es para el otro yo te entiendo pero en sí es para el otro ok por ejemplo una categoría alta que te hable de su ex en la primera cita automáticamente está fuera está fuera de la conversación que tú me tienes que hablar de tu ex que idea te puede dar a ti que yo quiero saber algo de tu ex en la primera cita ¿por qué? ¿para ti eso no es un...? es depende porque si estamos trabajando ¿te han hablado de el ex en la primera cita? eso es por eso se está aguantando perdón Kevin ah eso sí la lista es diferente para todo el mundo lo que sea categoría alta para mí no es lo mismo que sea para ti por ejemplo ¿qué sería algo para ti que tú en la primera cita tú dices mira sabes qué vamos a dejar esto aquí yo no voy a perder mis tres meses ni mi tiempo yo no quiero tener nada que ver contigo ¿del saque? del saque sí denme una además de dos del ex ¿quieres otra además de dos? sí a ver si el diablo del saque que tú digas que huela a vainilla que huela a vainilla que tenga las uñas sucias si tiene las uñas sucias Kevin en la primera cita tú no le puedes mandar a hacer nada ah esa es otra en la primera cita a mí no me pueden mandar a hacer nada por ejemplo si yo tengo un recorte y no le gusta el recorte en la primera cita usted no tiene autoridad o autoridad para decirme a mí cómo yo me tengo que recortar si a mí nadie me va a hablar en la primera cita de cómo yo me veo o de mira esa camisa que no me gusta a usted la primera cita usted me habla de cosas positivas si usted quiere que esto funcione porque si no hay cosas que hacer en la primera cita que te cueste en la próxima ajá que yo diga sabes que esto no va a pasar esto no está pasando déjame ver déjame ver déjame ver míralo aquí Kevin ajá dale diablo yo de repente dime qué es lo que te pasa mira mira se murió pero concéntrate me caso en nada este este déjame ver Kevin parece que está jugando flapivera en la computadora se lo voy a apagar es que Kevin tiene que haber algo que tú digas en la primera cita salgo de ti no quiero saber está enlautin el niño ajá papi que sea un catfish eso es lo único que sea un catfish que tú lo veas en foto y si está en tinder exacto pero ya eso es eso es eso es que tú lo veas en tinder sí que la consigue en tinder y de repente va a salir con ella y eso es como y ya el que es y ya que no es nada de lo que proyecta hacer ah no que haya puesto una foto y no sea ella no obligado afuera ella lo sabe pero ella lo sabe no porque ella lo sabe exacto este déjame ver la otra cosa de tóxico eso es automático eso es categoría 5 que no me guste el saque ajá no sé que piojosa que tenga piojo que tenga piojo porque y si da clase en un kinder y si da clase en un kinder eso pasa en kinder los nenes pueden ir con piojo de momento o algo no de verdad este si a yo ni le llega a dar piojo en esa cabeza se va a tener que afeitar la cabeza porque hay un champú que lo saque tóxica ajá porque no te ríes no te ríes mucho que si a ti te da piojo en la barba si no sabes quien es van a entrar en los comentarios van a ver que dice el varado yuga y ya ella es mira este acho no sé no se me ocurre nada que es que yo acho yo si demasiado tú tienes cara que gracias a dios no tienes una relación tóxica pero tú tienes cara de que una tóxica tú te quedarías aguantando mucho tiempo ¿consideras que es cierta esta aseveración? no creo no pues tiene que haber algo piensa es que fíjate yo solamente en relaciones serias estoy en proceso de eso si esta es mi segunda relación seria pero yo me aseguro demasiado en saber con quien voy a estar es como que es complicado esto hace un screening profundo exacto si yo voy a invertir mi tiempo en ti tiene que pasar un proceso de screening exacto como que yo no he estado dating en el sentido de que yo no he probado mucho para yo poder empezar a descartar que me voy a ir a no ok te entiendo así que no ah este otra cosa si en la primera cita te habla no de que a mi se me pasan escribiéndome a las redes papi si en la primera cita tú me haces que yo te pregunto y yo no puedo subir las fotos si en la primera cita tú no haces ni el aguaje porque yo puedo pagarte mira yo te puedo pagar la primera cita completa pero tú si tú me dices ah mira no este yo hice eso es más yo voy a insistir para pagar pero tú tienes que hacer aunque sea el aguaje yo a Nelly lo hizo yo creo de hecho ella no pagaste tú tú pagaste tu parte tú te dijiste cuenta separada ay no tengo chavo pero tú cajas que si no tengo chavo yo a Nelly es bien no iba a decir ridícula iba a decir ridícula perdón pero no es ridícula ¿sabes que hacía yo a Nelly? en las primeras citas y todavía lo hace yo creo si íbamos a comer costillas un chili no comía no la barbequeo aparte para no ensuciarse la cara obvio y ahora pide mazorca y lo que hace es bañarme cada vez que muerde cada vez que muerde la mazorca me cae entonces eso a mí encima si hace eso en la primera cita si me lo hacía en la primera cita descartada automáticamente usted a mí no pero que te viste cómo me comía nada de esto yo me comí de todo el barco sí después fue que sacaste eso también a Vale y le da eso como que no quiere salir a comer porque dice que le da cosita que si Kevin no seas tóxico sal de ahí te dice Jonathan y Jonathan sabe que tú eres tóxico ¿ves? dice el público que tú eres tóxico Kevin ¿qué tú vas a hacer al respecto? ¿dónde dice ese bustero? el último comentario yo soy tóxico que me quieran ver como soy en buster llevo lo que me da la gana ¿viste? no yo no soy tóxico las mujeres tóxicas vienen con un template o sea si tú ya tienes una mujer tóxica tú tienes una visualización de una mujer en tu mente que tú dices tienes todo rasgo sabemos que hay tóxicos de todas las formas ¿no? pero siempre hay como un template que uno se imagina ya que viene en verdad yo no es que de hoy en día yo no puedo esperar nada de nadie ¿serio? ¿qué? como que yo no puedo esperar nada de nadie eso eso es verdad yo no puedo tener como que tu hermano ¿qué? te están tirando ahí no no Kevin el tóxico te vas a cambiar el username tú y yo feo que tú tienes en Instagram ahora no si te vas a poner Kev el tóxico está bien Kev tóxico lo vas a cambiar ahora el que me conoce sabe que eso no es no lo vas a cambiar ahora pero ese es el nombre que le va ese es el nombre oye estaría durísima yo 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 presentaría esta imagen como que me parece bien tóxico exacto yo sé lo más lateback que hay en verdad no tú puedes ser tóxico y lateback diablo ¿no? es un buen camuflaje exacto literalmente yo por ejemplo yo sabes que a mí me gusta a mí me gusta algo porque yo siempre como que no sé habla yo estoy jugando con esto ¿verdad? ¿qué tú piensas? a veces es medio tóxico porque el otro este queda callado no dice nada pero el pico y lo busca en el search de Facebook el nombre de la persona ¿de qué persona te dice? a de X de X ah claro no yo con mi asignación ¿qué pasó? no pero es que yo con mi asignación ¿cuál es el problema? se me enojo siempre ¿verdad? no ¿cuál es el problema? eso no es tóxico usted tiene que investigar y tiene que saber por ejemplo yo yo soy bastante transparente yo yo en verdad solamente hago una cosa tóxica la hacía antes y ya no la hago ¿qué? a Yonili si ella subía una foto y tenía un montón de comentarios yo me metía a todos los perfiles yo decía si habían 30 comentarios pues yo entraba a 30 perfiles a ver es que ahora todo el mundo tiene un montón de like hay que estar pendiente no pero en verdad es como que al principio uno tiene que hacer eso para conocer y aprender ¿y qué pasó? ¿qué tú tienes con el boss? esto es lo único no tóxico que hay esto es lo que a mí me saca del estrés cuando Kevin por ejemplo está siendo tóxico conmigo yo empiezo a hacer esto así o Yonili viene a llamarme por FaceTime y yo apretando esto por el otro lado así para no hablar malo otra cosa más Kevin cuéntame cuéntame que para ir culminando verdad hay que ir culminando pero es que esto está tan interesante y cuál es el problema ninguno ah pues entonces no seas tóxico escúchame se me olvidó que iba a decir no dilo porque ya no se me olvidó de verdad Kevin de verdad no hay nada que una mujer pueda hacer una primera cita gente si Kevin vuelve a estar soltero que esperemos que no y se mantenga en el camino y se casa y todas esas cosas lindas pero si Kevin vuelve a estar soltero sabe que en la primera cita usted puede hacer lo que le dé la gana porque Kevin no la va a dejar en la primera cita por nada es que yo soy muy decente exacto de alzaque yo no te voy a decir nada pero después mira si la primera impresión es la más que cuente y si ella te demuestra algo malo en la primera impresión es que es tóxica es más tú sabes que una mujer que te enseña algo malo en la primera cita no te respeta te digo más o un hombre en el caso de la mujer no te respeta porque si usted quiere tener una relación conmigo y yo le intereso de verdad usted va a querer dar su mejor cara y su mejor impresión esa es la verdad yo llego a yo llego mienta usted mienta lo que tenga que mentir pero yo prefiero claro no literalmente si por ejemplo si yo voy a contratar a Kevin o vamos a suponer que yo soy el que o sea tú eres el patrón o yo voy a entrevistarme contigo y yo el primer día te digo mira la verdad yo no yo a mí me pagan por ocho horas pero yo te doy tres horas y media de buen trabajo lo demás me dejas entrar a mi Facebook yo veo Netflix y me dejas tranquilo eso es una falta no eso es una falta de respeto es lo que es eso la primera cita es una entrevista de trabajo literalmente de parte y parte de parte y parte usted tiene que venir con su resumen no me va a hablar de su la única diferencia es que en el trabajo te piden referencia y pasados trabajos aquí no queremos saber nada de su pasado no nos interesa aquí es aquí es exactamente exactamente aquí vamos a hablar y tienes que llegar bien y puntual sobre todo si en la primera cita no ha visto The Office es un tóxico oíste si te dice que no ha visto The Office en la primera cita es un tóxico mira algunas relaciones tóxicas mira si las relaciones son de larga distancia y te harás que siempre tienes que viajar eso está bueno Kevin la relación media de John Eli es larga de larga distancia no loco vive a 15 minutos de casa 15 minutos 15 no 15 minutos y en Atillo en Atillo centro o sea que los sábados yo voy atrás de las cabalgatas para ir a ver a John Eli eso es una relación tóxica no eso es verdad eso no es relajo mira si te ponen Instagram y tú no sabías que estabas en el live en el live de ella es tóxica ah si el consentimiento de nosotros exacto eso es una amistad tóxica exacto una amistad tóxica y en mi caso una relación tóxica exactamente todo tóxico bueno Kevin ha sido un placer tienes algo más que diablo bueno Kevin bueno Kevin ya que llegamos a la conclusión de este episodio cuéntame este tremendo tienes algo más los hombres con barba me derriten Carlos Pérez los hombres con barba me derriten ves Kevin que tú eres mucho más de lo que aparenta tú eres mucho más tóxico de lo que deja ver no confíen no confíen en la cara inocente de Kevin gracias gracias ya tú sabes busquen a Kevin como Kevin el tóxico desde hoy en todas las redes Kevin el tóxico tremendo está bien bueno Kevin y si este episodio no lo hacemos hoy cuándo lo podemos hacer pues gente ya saben también mañana no lo hacemos hoy no lo hacemos hoy todos los hacemos hoy